hola fanáticos y fanáticas la noticia de hoy es consigue gratis el juego hot world new static y sigo con esa noticia que tanto os gusta y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que como suele ser habitual en los últimos meses la gente de epic game lo ha puesto de manera gratuita en su tienda online o sea en la epic game store pero que ahora aprovechando estos días de navidad pues van a poner un juego diario cada día así que a partir de ahora los juegos que pongan gratuitos no estarán una semana habilitados sino que sólo estarán digamos que 24 horas con lo cual si os interesa ser rápidos y conseguirlos esta vez se trata del juego hot world new testing juego de la desarrolladora juice at water y publicado por la empresa hot world inhabitants juego publicado en el año 2014 se trata de un juego de plataformas y aventura en el juego el jugador controla un mudokon llamado ave al igual que en el juego original este juego es un juego de plataformas con un énfasis en la resolución de buzle ave tiene la capacidad de hablar y dirigir a otros mudokons una función mejorada del game speed y los personajes tienen más diálogos y respuestas en comparación con el juego original el objetivo del jugador es salvar a los 299 esclavos mudokon en rupture farms que se pueden hacer llevándolos a portales de aves varios mudokons están escondidos en áreas secretas que a menudo involucran situaciones complejas al igual que con el juego original en este juego hay dos finales dependiendo del número de mudokons rescatados por el final del juego rescatar a 150 o más de estos mudokons a lo largo de la historia es necesario para poder conseguir el final bueno mientras que rescatar a menos de 150 esclavos de mudokon pues resulta que tendrás el final malo a diferencia del juego original hay un ajuste de dificultad que cambia elementos de juego como la salud de ave y los tiempos de reacción del enemigo de acuerdo con el nivel de dificultad seleccionado así que si te interesa conseguir este juego que te asegurará horas y la diversión entretenimiento pues sólo tienes que pasarte por la página web de la gente de epic games o sea por la epic game store que como siempre os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo donde podrás saber más de este juego y si te interesa pues podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de 15 con 99 euros y que hasta el día 19 de diciembre del 2020 lo puedes conseguir a 0 euros con lo cual date prisa si te interesa bueno hasta aquí la noticia bye bye acordaros de comentar darle a me gusta y seguirme a través de youtube twitter e instagram os recuerdo que a través de twitter e instagram iré subiendo enlaces de noticias interesantes para que os mantenga bien informados recordad activar la campanita en youtube y en twitter para que os avisen cuando hay una buena noticia hasta pronto y gracias por seguirme adeu